Hola, en este video vamos a aprender a hacer un conejito de inflable, como este. Y bueno, es fácil, sencillo, nada más necesitamos una hoja de color, del color que sea, y tijeras. Como yo no tengo tijeras, pues voy a usar un compás y bueno, ahorita verán cómo lo voy a hacer. Bueno, primero que todo vamos a empezar haciendo un cuadrado. Todos los que saben, pues ya saben, y los que no, tienes que llevar la punta de aquí hacia la mitad de aquí. Bien, marcamos el doble. Y bueno, para los que no saben, es con el filo de aquí. Bueno, vamos a empezar a cortar. Nada más así como dándole una pasada. Como es filoso, pues se puede cortar bien. Y bueno, en los comentarios díganme qué puedo hacer, porque mi canal se va a tratar más o menos de esto. Y bueno, denle like si les gustó, suscríbanse. Y bueno, solo que no quiero que en los comentarios me escriban cosas ofensivas, porque bueno, estoy pequeña y pues luego sí me siento mal y no me motiva a hacer videos. Y bueno, ya que tenemos esto medio marcado, a mí no me salió bien. ¿Se puede doblar bien? Bueno, si lo quieres doblar. Y nada más lo cortas. Ay, Ana. Regaló la mala albona, eso. Sí. Y listo. Ay, me salió un poco mal aquí. Bueno. Esto es otro detalle, bueno, ya. Sí se ve. Bueno, me salió un poco mal. Pero pues es la primera vez que hago videos y pues si ven que uno se pone nervioso y le salen mal las cosas. Bueno, este es mi primer video, bueno, mi segundo video que subo a YouTube, pero es mi primer video donde hago una manualidad o algo por el estilo. Bueno, ya que tenemos este tipo rectangulito, lo vamos a abrir y ya te queda un cuadrado. Díganme si se ve bien porque es la primera vez que grabo y pues no grabo con cámara, grabo con tablet. Pues ya. Luego, lo ponemos de esta forma y vamos a llevar esta punta para acá. Así que se ve otro triángulo, pero para que quede como el papel marcado con una X, como se ve aquí. Y ahora vamos a doblar por la mitad. Bueno, para hacerlo así. Ya ven. Así. Hace poco subí un video, pero fue de papiroflexia. Nunca lo subí porque se tardan mucho. Y pues, pues no estaba bien. Bueno. Lo dejamos así. Y fíjense muy bien en esta parte. Esta punta, esta puntita, la vamos a llevar hacia adentro. Así. Y cerramos. Lo voy a repetir bien por si no me entiendan. abrimos un poco. Abrimos un poco. Jalamos el pico. Cerramos. Y marcamos el doble. Entonces, bueno, nada más vamos a trabajar con una parte del triángulo. Ahí. Y, bueno. Sí se ve. Porque se puso así. Y vamos a llevar esta punta para en medio. Díganme si yo estoy explicando bien, ¿eh? Porque, pues, es de una primera vez y no sé. Ajá, claro. Explicando bien. Y luego, lo hacemos lo mismo del otro lado. Ahora tenemos que llevar estas puntas, estas, para aquí en medio. Bueno, para aquí. Y, pues, es sencillo. No les tengo que explicar así lento. Ah, también, además de estos videos de manualidades, voy a subir videos así como vlogs. Como video vlogs. Y, bueno, espero que les guste mi canal. Bueno, lo iba a subir con unas amigas, pero, pues, ya después no quisieron porque tenían muchas cosas que hacer. Y, bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es estos puntitos que se levantan. Vamos a doblarlos a la mitad. Así. Si no me expliqué muy bien, voy a ponerlo más aquí. Esto. No me va a quedar muy bien, pero, bueno. Ay, se me cayó la cámara. Bueno, mi tablet. Bueno. Y luego, esta es una parte medio difícil, así que pongan atención. Abren un poquito de aquí. Y meten. Esto. Para acá. Bueno. Bueno. Y bueno, vamos a meter esto, como les dije Así Y luego, otra vez Esto, para que se entienda mejor Perdón por las fallas Pero pues es que mi hermano no sabe muy bien de tecnología Y me está ayudando a grabar el video Y bueno Abrimos Metemos Y listo, es como hacer una cajita inflable Pero de aquí No va a ser diferente Bueno, igual Vamos a Subir Esto Listo Me quedó un poquito chueco a mí Bueno, espero que se vea Y esto ya no lo vamos a hacer para aquí, sino que lo vamos a hacer para atrás Pongan atención en esta parte Hable así Y esto Lo doblas por la mitad Y ahora cierras Y haces lo mismo Del otro lado Abres Abres Doblas a la mitad Y cierras Ahora Este va a estar un poco complicado Esto que se abre Lo vamos a doblar Desde aquí Hasta acá Y si Van a ser las orejas Así Debe de quedar esto como un Un triángulo La parte de un triángulo Y bueno Sí ¿Cómo era? Es que metí el dedo No es cierto Perdón ¿Y ahora? Abrimos Bueno Aplastamos Estas Que van a ser Que no Así Abrimos Y ya quedó el conejito Y ahora solo lo que falta es Inflarlo Ay Bueno No me quedó muy bien el conejo Y aquí lo tienen Espero que les haya gustado Díganme Cómo les pareció el video Espero que les haya gustado Ojalá les haya gustado el video Este Suscríbanse Y denle like En la parte de abajo Y bueno Me quedó un poco feo Pero pues Estoy chiquita Y pues todavía no sé